¡Suscríbete! El caimán en su paseada no pudo retroceder No pudo retroceder El caimán en su paseada El caimán en su paseada no pudo retroceder Por una mala tanteada No supo lo que fue hacer Enamoró a su cuñada Hermana de su mujer ¡Suscríbete! 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 Puerto Rico y Puerto Real, barrios de Campechancino Si quieren ir a pasear, vamos a Puerto Escondido A conocer el Caimán y el lugar donde han nacido A conocer el Caimán y el lugar donde han nacido